Es un poco el sentimiento de la gente del Club de Refugio. Y para cada uno de ustedes, para que sepan que en el bolsón hay unas cosas muy ricas, las mamás prepararon, en realidad los preparó la madrina de una de las mamás del club, que siempre que son amigos que nos ayudan a nosotros. Les preparó algo rico para que se lleven de recuerdo, para que les toquen a las familias a robar donde estuvieron. Ahora les vamos a ayudar a cada uno. Gracias.